¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí en FIFA 17 en el modo carrera con millonarios. Yo sé que ya les hacía falta, a mí también me hacía falta jugar esta serie, pero les explico rápidamente si no han visto el último video que subí en el modo carrera de Europa, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, rápidamente amigos, resulta que estoy en una network y lo que estoy haciendo es desvincularme, ¿vale? Tenían que haberme desvinculado mi canal el día 19 de este mes y no lo han desvinculado. Prácticamente lo que quieren es lo poquito, lo poquito que me gano, se lo están robando porque no desvinculan mi canal. Lo que estoy esperando es que desvinculen mi canal para poder venir con todo amigos, no se pierdan del canal porque esto está bueno. Este canal se va a poner buenísimo con las series que tenemos, las voy a subir diariamente, pero lo que estoy esperando es que se solucione este problema, ¿vale? No quiero regalarles, o sea, si uno aquí saca, no saca absolutamente nada y lo poco que se gana es para regalárselo a gente que ni conoce. Entonces eso es lo que me tiene un poco indignado, un poco decepcionado y por eso no estoy subiendo videos como me gustaría, ¿vale? Pero no se pierdan porque este canal se va a poner bueno, se va a poner buenísimo. Estoy intentando solucionar este problema lo más rápido posible, pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿A ustedes ya les hacía falta? Claro que sí, a mí también me hacía falta. Hoy se ganó el saludito nuestro amigo Javier Reina. ¿Qué pasa? Ya van dos días y no hay serie, ¿estás sin internet? No amigo, es que resulta que pasa esto y pues estoy un poco indignado, estoy un poco molesto, ¿vale? No quiero regalarles dinero a esas ratas, entonces estoy buscando rápidamente la solución para poder desvincular totalmente mi cuenta y ya poder venir con todo. Amigos, por favor no se pierdan y gracias por el apoyo. Y también por aquí a Santiago Gómez que dices, gracias por el saludo, Austin. Pero veo un problema, el FIFA hizo desaparecer a Barreto. Podrías vender a Jarlan y traer a Musonda, pero te quedaría sin MCO. Por la desaparición de Barreto inexplicable, trata de traer a Jimmy si no puedes con Charles, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué pasó con Barreto. ¿Qué pasó con Barreto? Yo no he mirado, no he visto, ¿no? Yo leí los comentarios y se me hizo extraño. No tenemos a Barreto, vamos a echarle un ojo. A ver, ¿qué pasó con Barreto? Barreto, Vanguero... Sí, efectivamente no está Vanguero. Desapareció Vanguero del equipo, perdón. Barreto del equipo. Posiblemente tenga una solución, posiblemente creo saber qué fue lo que pasó, ¿vale? Oficina... A ver, a ver, ¿dónde es que miramos esto? Aquí creo que en Vender Jugadores. A ver si aparece por acá. Pero creo... Creo... No está. Barreto desapareció. Pero creo que Barreto estaba prestado a millonarios. Creo. O sea... ¿Puede ser una teoría? Por ejemplo, tenemos aquí... Cedido al club durante dos años. Vanguero. Cedido al club durante dos años. Domínguez. Franco. Cedido una temporada. Una temporada de Nao. Y una temporada... Inestrosa. Pienso yo... Pienso yo... Que lo que pasó fue que Barreto estaba también prestado a millonarios. Creo. Creo que pudo haber sido esto. Barrera. Negociaciones en curso. Negociaciones exitosas. Infructosas. Pero no aparece por ningún lado. O sea, es extraño porque tendría que habernos llegado algún mensaje, ¿no amigos? Tendría que habernos llegado algún mensaje. Vamos a ver rápidamente la oficina. Vino Sheck. Premio del torneo. Evaluación final de la temporada. Esperamos... No veo nada. O sea... No aparece. Conversaciones con jugadores. O sea... Realmente es extraño. Realmente es bastante, bastante extraño. ¿Qué pasó con Barreto? Porque... No aparece. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. A ver si aparece. A ver dónde está. Oscar Barreto. Vale. Está en la equidad. Está en la equidad. ¿Qué hace allá en la equidad? No tengo ni idea. Pero yo... Creería que pasó eso, amigos. Creería que pasó eso. Muy extraño. Bastante, bastante extraño. Porque no llegó un mensaje. No pasó absolutamente nada. Y perdimos el entrenamiento que le teníamos. O sea, que le habíamos metido a este jugador. Lo habíamos... Podría haber vendido bien. Pero... Bastante, bastante extraño. Y lo que me dicen sí. Que si vendemos... A... A nuestro amigo. Nos quedaríamos prácticamente sin MSO. Complicado, ¿no? Complicado. Complicado. Lo que podríamos hacer sería buscar jugador. Bueno. Un suscriptor me recomendó. Voy a mirar aquí rápidamente. Me dijeron que vendiera preciado y trajera duque del Cali. No sé, amigo. Yo creo que preciado tiene muy buen potencial. Busca... Alex Moreno. Me dice por aquí... Siang Yang. Me dice... Busca a Alex Moreno. Es barato y promesa. Saluditos, amigo. Vamos a buscarlo. Alex Moreno. Vamos a ver. Aquí buscamos rápidamente. No sé si alcancemos a jugar hoy algún partido. De pronto puedan ser... Solo Alex Moreno. Del Rayo Vallecano. El contrato finaliza en 12 meses. Vamos a consultar por él. Aquí estábamos, amigos. Ah, sí. No sé si alcancemos a jugar algún partido el día de hoy. Puede que sean solo negociaciones. Tenemos por aquí partido del Colombia Apertura 2017. Pero lo extraño de Barreto es que dice que está en el 2016. Que está en el equipo desde el 2016. No sé si fue que lo compraron en el 2016. Pero en el 2016 no era de Millonarios. O sea, estaba... Ese tema me tiene también pensando un poco. ¿Saben qué podemos hacer, amigos? Al final del video, bueno, si me acuerdo. Al final del video voy a crear otro modo carrera. O sea, crearlo, pero para ver el estado de Barreto, ¿vale? Si está cedido, si está prestado, si es de Millonarios. O sea, donde sea de Millonarios. Donde esté comprado por Millonarios. Prácticamente desapareció. O sea, se lo robó la equidad. Lo secuestró la equidad. ¿Vale? Pero si está cedido por la equidad. Pues tenemos la explicación de que volvió a su equipo. Pero es que es muy raro, ¿no? Es muy raro. Bueno, después miramos eso. Después miramos eso. Quizás incluso podríamos jugar contra la Fortaleza. Pero sí me gustaría... Me gustaría... Traer a algún jugador. ¿Qué les parece del Santa Fe? Gómez. Este jugador me encanta en el medio campo. El problema es que no aguanta nada. No aguanta nada. Del... Gómez... D... 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 Bueno, sí se llama Gómez. Sí. Lo buscamos por... Vamos a buscarlos por Liga. ¿Vale? A ver si... Esto del mundo... No, 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 no. ¿Dónde está? Liga colombiana. Liga D-Mayor. ¿Vale? A ver... Ponemos... Posición... Medio campo... Puesto... MCO. ¿Vale? Ok. Bueno, ahora me dice mierda aquí. MCO. ¿Vale? Este jugador del... Tatatatal... Tatatatal... De Santa Fe... De Santa Fe... ¿Cómo es que Barreto? Es que aquí aparece Barreto. Es que es increíble. Eh... Pa-pa-pa-pa-pa... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Gómez? Tiene que ser Gómez. Y si traemos a Jonathan otra vez... Pues que Jonathan... Jonathan regular, ¿no? ¿Dónde está... Joni González... Jonathan Gómez. Jonathan Gómez. Valor... 8 millones. Contactar con Independiente de Santa Fe. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar por él. Me gustaría traerlo. Y me dijeron que también Marrugo. Marrugo... También le finaliza el contrato. En 12 meses. Julián Mejía, exmillonarios. ¿Qué más tenemos por acá, amigos? ¿Qué más tenemos por acá? Omar Pérez. Ya está muy viejo. 35 años. Juan Fernando Quintero. Debe costar un pastel. A ver a quién más tenemos por aquí de Colombia. Magneli. También debe costar un pastel. Vamos a preguntar por Magneli. Se retira... Se retira Magneli Torres... A los 32 años. Vea pues. Vea pues. Vea pues. Diego Zúñiga... Omar... Vázquez. Este Omar Vázquez no irá a exmillonarios. No, no, pero... Es que teníamos un Vázquez... Exmillonarios. No sé dónde estará jugando ahora, amigos. Y este Jonier... Jonier González. Velocidad. Resistencia. 22 años. Precisión. Tiros lejanos. Pero no, este jugador tampoco... Tampoco tiene mala pinta. Tampoco tiene mala pinta. Y incluso yo creo que podríamos buscar aquí un... Esperando qué pasa. Qué pasa con Chara porque todavía no tenemos respuesta. Todavía no tenemos respuesta. Me dijeron que... Me dicen que traiga Musonda unos. Otros me dicen que no. Pero es que Musonda ya está muy costoso. Ya está muy caro. Teníamos que haberlo comprado antes. Está muy costoso. Y, 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 y... Lo que vamos a hacer es... Darle instrucciones al ojeador. ¿Vale? Tiro lejano prometedor. Centrocampista ofensivo. Jugadores encontrados. Encontrados. Vale. Aquí deberíamos tener jugadores. Tiro lejano prometedor. Aquí tenemos MCOs. Incluso ya tenemos varios MCOs. Tiros, 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 tiros. Busquemos uno que le pegue como... Los dioses. ¿Vale? Necesitamos... Están en el Real Madrid. Víctor Kovalenko. Covalenko. Vale. Potencia de tiro. No tiene... No tiene mala pinta... Kovalenko. Jorge... Pombo. Vamos a ver. Tiros. Sí. Yo creo que... Los que tenemos aquí... Kovalenko. Es el que tiene... Toda una joven promesa. Ojo. Ojo que aquí podríamos estar haciendo negocio con el Real Madrid. Ojo, 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 ojo. Vamos a consultar por él. A ver qué piensa el Real Madrid. Y podríamos estar haciendo un negociazo. ¿Vale? Vamos a darle por aquí en continuar. Johnny González. Johnny González está por 9 millones. Creo que yo creo que es bastante costoso. Bueno, aquí tenemos una oferta por Jimmy Chara rechazada. Enviar una nueva oferta. Te han dado un precio de 14 millones. No, es que es ya muy costoso. Bueno, vamos a decirle que 8. 8 millones por Jimmy Chara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, primero... Ah, progreso. Ah, ya están entrenando. Lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer. Tenemos la oferta del Real Madrid. Quiero ver qué me dicen ellos. ¿Dónde está? Oficina. Economía. ¿Vale? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Traspasos. ¿Vale? Negociar traspasos. Termina en 6 días. Valor estimado. Precio de traspasos 7 millones. Yo quiero ver si les puedo pedir un jugador. Una contraoferta. No, pero o sea, no les puedo pedir un jugador. Vamos a darle a quién esperar todavía. Podemos pedir hasta 8.700.000, o sea, podemos pedir hasta 9 millones por Jarlan. A ver, ¿qué nos dicen? Víctor Kovalenko. Se ha unido recientemente al Real Madrid. Atentamente, Zinedine Zidane. No, este Kovalenko me llama mucho la atención. Cristian Marrugo. 5.500.000, Jonathan Gómez. Debemos informarte que no nos interesa permitir que se incorpore a tu equipo. Y Alex Moreno. 4.700.000. 4.700.000, Alex Moreno. Yo creo que podemos mirar un poco las estadísticas. Cristian Marrugo. Cristian Marrugo. ¿Será que traemos a Cristian? Kovalenko, Kovalenko. Pero es que quiero ese Kovalenko. ¡Ah! Tiene una pinta increíble este jugador. O sea, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, amigos. O sea, les decimos que les damos 4 millones. Ellos nos harán una contraoferta o no sé. Y es que no sé si Marrugo. O podríamos intentar traer a Marrugo por unos 3 millones. Pero necesitamos primero saber qué pasa con Chará. ¿Vale? ¿Qué pasaría con Chará? Y de MSO aquí... Es que MSO aquí no tengo nada. Tiros, tiros. No, es que... Sería este. Demuestra tener un gran potencial. Edmilson Fernández. Velocidad. Tiro 72. A máximo 72. Altura 1.90. 1.90. Es una vara. Vamos a consultar por él. A ver qué... A ver si nos dicen algo interesante. Eh... Ay, si no sé. Es que no sé, amigos. Marrugo. Marrugo, Marrugo. Cristian Marrugo. A ver en cuanto a tiros. Tiros, tiros. No tiene mucho tiro. Equilibrio. Velocidad. Posición de ataque. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, amigos. No sé. Agilidad. Kale Spence. 91 de velocidad. Este Jacobo Morphy llega a 96. Es que quede un poco decepcionado con nuestro izquierdo, con nuestro, el medio, con Mojica. Vamos a darle por aquí en continuar. A ver. Se ha unido recientemente, por lo tanto no nos interesa discutir su disponibilidad. El West Ham. Ay, Dios. No tengo ni idea, amigos, qué vamos a hacer. No tengo idea, amigos, qué vamos a hacer. Estoy un poco... Cuatro días nos quedan para ver lo del tema de Jarlan Barrera. Vamos a darle por aquí. Quería informarte que el Monterrey ha recibido una oferta de 10.500.000 de Leicester City por Jimmy Chara. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Se nos va a ir. Se nos va a ir. Se nos va a ir Jimmy Chara. Así que... Hemos aceptado una oferta de otro equipo. Bueno, amigos, ahora sí, estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado. Porque no sé qué vamos a traer. No sé quién vamos a traer. No sé a quién vamos a traer. A ver, es que necesitamos... Marrugo. Gómez del Santa Fe. Gómez del Santa Fe. O sea, hagámosles una oferta por Gómez del Santa Fe. A ver. Gómez. Gómez, 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 Gómez. Jonathan Gómez. Tiro 70. Es que Gómez tampoco es que tenga mucho tiro. Pero es una bestia en el mediocampo. Vale. Vamos a ofrecer por él 4 millones. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver si podemos traer... Y Duque. Vamos a preguntar por Duque. A ver si metemos otro delantero top. Pero la verdad no creo porque tuvo que haberse unido hace poco. Duque. Jefferson Duque. Vale. Es que está cedido al Deportivo Cali. Es del Atlas. No se puede hacer nada con Duque. Que es otro gran delantero. Pero no se puede hacer nada porque está prestado. Ay, Dios. Y si miramos un delantero. Un delantero centro. Amigos. De... ¿Qué otro delantero centro nos podríamos llevar que sea bueno? No tengo ni idea del fútbol profesional colombiano. Bueno. Ya tenemos uno. Jonathan Agudelo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Arango. ¿Verdad que Arango lo vendimos? Borja. Valor 21 millones de dólares. Borja. Brutal. Brutal. A ver, a ver, a ver. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? No tengo ni idea, amigos. Tenemos aquí incluso japoneses. No sé. Chinos. Japoneses. A ver, a ver, a ver, a ver. Dairu. Obviamente es... No, y también está cedido. No es de nacional. Está cedido al nacional. Jason Moreno. Cristian Nazaret. Humberto Osorio. ¡Ay! Podríamos traer a Plata. Anderson Plata. Me gusta. Me gusta bastante el juego de este futbolista. Vamos a preguntar por él. Rescaldani. Es que Rescaldani regular, ¿no? Rescaldani bastante, bastante regular. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a adelantar el tiempo. Yo creo que este video va a ser solo transferencias, amigos. Porque... Si no, aquí nos tiraremos siete años en este video. Respondió. Es que a Rescaldani debemos informarte de que no nos interesa permitir que Rescaldani se incorpore a tu equipo. Vale, amigos. Voy a hacer una locula. Una locula. Una locula. Vamos a hacer... Vamos a vender a Barrera. Porque es que tampoco es que me guste mucho el juego de este jugador. ¿Vale? Si fuera preciado, preciado sí... Uf, le tengo respetos, ¿vale? Vamos a pedirles once millones. Es el Real Madrid, por favor. Bueno, ellos están ofreciendo... No, 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 no. Sería mucho. Vamos a ofrecerle... Vamos a pedirles diez. Vamos a pedirles diez. A ver qué dice el Real. Espero que no se vayan a retirar. Ardenso... Ardenso plata. Bueno. No sabemos cuánto deberías ofertar. Pues yo qué sé. Digamos que dos millones. Vamos a ofrecerles dos millones. Bueno. Aquí tienes todos los detalles. Creemos que lamentablemente superen las expectativas. Os hemos enviado una nueva oferta. Siete millones quinientos. Si pedimos una suma entre ocho millones... Vamos a pedir los ocho millones setecientos. Vale, pues es que quizás ganaríamos buen dinero con este jugador. Vale. Y... Vamos a entrenar aquí nuestros jugadores. Pepepepepe... Pepepepepe... Bueno, quitamos a... Quitamos a... Ay... No. Ah... Quitamos a... A barrera. Por aquí tenemos a... Check. ¿Qué qué? ¿Podría ser el reemplazo? ¿Será? ¿Qué podría ser el reemplazo de... Lo podríamos tener aquí como MSO? Vamos a mejorarle los tiros de definición. Aquí. Y simulamos todo. No sé, amigos. Está complicado. Ush. Volando. Check. Está volando. ¿Vale? Entonces... Vamos a darle por aquí en continuar. Rueda de prensa. Eh... Vamos a elogiar a millonarios. Oferta rechazada. Porque el jugador es demasiado valioso para nosotros. Club se retira. Musonda. Musonda. Es que... Un jugador sea... En un gran club. Es que... Piden muchísimo. Oferta de traspaso. Vamos a decirles que les damos 10.700.000 lo que tenemos. Y jugadoras. Prilla pusimos por acá. Moral muy descontento. Está Harold Preciado. Increíble. Increíble. Bueno, veamos. Y Johan Mojica. O sea, Preciado está descontento. ¿Por qué está descontento? No tengo ni idea. Por favor. ¿Qué pasa, Preciado? Oferta rechazada por Anderson Plata. Enviar una nueva oferta. Que es demasiado baja. La oferta. Pero es que no sabemos cómo está este jugador. Vamos a darles a enviar 3 millones. Oferta de traspaso. Hemos recibido una oferta por Josip Posavec. A ver. Sesión por un año. Posavec. Pues podríamos enviarlo para que mejore sus estadísticas. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Sí. No está mal. El jugador va a coger nivel. Vamos a tener un arquero que posiblemente... Mejore sus estadísticas. Bueno, vamos a ir por desgracia. Debemos rechazarla. No nos interesa el jugador. Oferta del Real Madrid. El Real Madrid está atacaño. 7 millones 500. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con 8 millones. Y si te intentamos traer a Borja. O sea, vendemos a Jarlan Barrera. ¿Vale? Contra oferta. De 8 millones. 8 millones y... Bueno, y aquí empezaría la liga. Pues yo creo que... O sea, no nos daría tiempo para jugar. No nos daría tiempo para jugar el partido. Ya lo dejaremos para el próximo video. Mientras tanto, ya saben, amigos. Vamos. Me puedes dejar en los comentarios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no sé qué hacer. Podríamos intentar... O sea, podríamos intentar... Traer a Borja. Si vendemos a Jarlan, tendríamos casi 18 millones. Le decimos al Nacional que le damos los... Le damos los 18 millones por Borja. O sea, ¿qué haríamos? Con dos centrales increíbles. No sé. No sé qué opinen ustedes. Pero igual nos haría falta MSO. Podríamos utilizar a Sheik como MSO y como reemplazo a Oliveira. ¿Vale? Puede ser una solución. Pero bueno. Ya saben, amigos. Déjenme en los comentarios. Y antes de terminar con el video. Antes de terminar con este video. Vamos a ver qué pasó con Barreto. Vamos a ver qué pasó con Barreto. Porque es algo extraño. Lo que voy a hacer es guardar... Voy a guardar esto. O sea, voy a guardar lo que hemos hecho el día de hoy. Y voy a... O sea, como si fuera a iniciar otro modo carrera. No voy a iniciar ningún modo carrera. Sino quiero ver el estado de Barreto. ¿Vale? Y pues bueno. Voy a ver. Voy a prácticamente a iniciarlo. Y ya vuelvo con ustedes. Vale, amigos. Estamos aquí de vuelta. Y bueno. Este es el equipo. Este es el equipo actual de Millonarios. Aquí todavía está Barreto. Tenemos a... Incluso ya tendríamos arriesgos. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el estado de Barrera. No he visto. No he visto nada. Quiero ver a Barreto. 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 Bueno, amigos. No sé. Qué ha pasado con Barreto. Sencillamente desapareció del club. O sea. Cogió y dijo. No, nos vemos. Chao. Chao, amigos de Millonarios. Nos vemos. Me voy para equidad. Porque... Porque me da la gana. O lo secuestraron. O está secuestrado. Porque... Él no se puede ir. Así porque sí. Hasta donde yo sé. Él no se puede ir. Porque le da la gana. Aquí no tiene... O sea. No está cedido. No está prestado. No está... No, no sé. Es muy extraño. O sea. Por lo menos los que están cedidos. Cedidos dos años. Esasprilla. Domínguez. Vanguero. Zapata. Franco. Henao. Inestrosa. Que son los que posiblemente se pueden ir. Porque, pues, bueno. Están prestados. Sí. Pero Barreto no. Barreto es de Millonarios. Sencillamente no sé qué pasó, amigos. Me pueden dejar aquí en los comentarios qué creen ustedes que pasó. Porque esto está muy, muy, muy extraño. Prácticamente perdimos 3 millones de dólares. Porque es lo que cuesta en estos momentos el jugador en nuestro modo carrera. Y podríamos haberlo vendido hasta por 5 o 6 millones. O sea, perdimos dinero brutalmente. Porque lo entrenamos bastante. Un poco loco esto. No sé. Un poco loco. Demasiado loco, diría yo. Porque nos desapareció el jugador. Porque sí. Porque le dio la gana. Bueno, amigos. Queda como un misterio lo que pasó con Barreto. Un misterio total. Un misterio de estos de FIFA. Un gran bug de estos de FIFA que estamos acostumbrados. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video de transferencias. Que no se hayan aburrido. Ya saben, déjenme en los comentarios qué podríamos hacer para mejorar el modo carrera. Vendemos a Barreto. Perdón, a Barreto. Vendemos a Barrera. Intentamos traer a Orja. Que va a ser muy difícil. Porque si cuesta 20 millones. O sea, si está valorado en 20. Pedirán por ahí 25 hasta 30 millones por él. Entonces estaría... Estaría de para arriba, ¿no? Estaría muy complicado. O qué MCO de gran nivel. Bueno, de que cueste unos 6, 7, 8 millones podríamos traer. Me lo pueden dejar todo esto. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Ya saben, amigos. Por favor, ayúdenme. Que ustedes saben que yo hago lo que ustedes me pidan. Lo que... Lo que... Bueno, lo que esté a mi alcance. Lo estaríamos haciendo para el modo carrera. Muchísimas gracias a todos por ver. Y, 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 y... Por favor, descarguense las aplicaciones que tengo aquí en la descripción. Que van a pasar un rato muy, muy divertido para Android. Muchísimas gracias a todos por seguir estas series. Esperemos de que se solucione rápido el problema. Para venir con toda. Vamos a traer video diario de este modo carrera. Eso espero. Espero que se solucione este problema rapidito. Bueno, amigos. Muchísimas gracias a todos. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.